de los procedimientos en Noticias RCN fin de semana. ¿Deben responder los parqueaderos públicos por daños de su vehículo o pérdida de algún objeto de valor dejado allí? Les contamos cuáles son los derechos y obligaciones cuando paga por un servicio como este. Les adelantamos, todo parqueadero debe tener póliza de responsabilidad civil. Uno de los sitios en donde usted puede dejar su vehículo y evitarse molestias con las autoridades de tránsito son los parqueaderos públicos. Son lugares donde usted paga para que le cuiden por un tiempo deseado su carro, pero en ocasiones aparecen avisos como no respondemos por objetos perdidos en nuestro parqueadero señales o advertencias que no están dentro de la normatividad. Es un derecho del consumidor que está contemplado también en el Estatuto del Consumidor que se les responda a los usuarios por los bienes, por los elementos que dejan a la custodia de los establecimientos que prestan este servicio. Todo lo que le pasa al vehículo se debe responder por parte del prestador del servicio, pero adicionalmente respecto de que no respondemos son avisos que están censurados por la misma superintendencia. Tenga en cuenta que al momento de ingresar a cualquier parqueadero público usted debe recibir un boleto que incluya la fecha, hora y placa de su vehículo, la tarifa que va a cancelar y el número de la póliza de responsabilidad civil que tiene el establecimiento, lo que indica que ante cualquier eventualidad el lugar debe responder. Es responsabilidad de los parqueaderos tener estas pólizas y que es responsabilidad de los parqueaderos ofrecerles la posibilidad de registrar sus bienes de valor. Obligación número 3 de los estacionamientos o parqueaderos públicos ofrecer la opción de relacionar los bienes personales que dejan el vehículo para poder reclamar. Lo que quiere decir que usted como usuario tiene la obligación de contarle al administrador del parqueadero público los elementos de valor que deja dentro de su vehículo para en caso de pérdida o algún daño usted pueda reclamar. Si no obtiene una respuesta efectiva y oportuna usted puede acercarse a las casas del consumidor de todas las ciudades. Bajo inventario el operador del servicio pueda emitir un documento que se acompaña con la boleta de ingreso al parqueadero y se pueda responder por estos objetos. No se deje engañar. El recibo obliga a los parqueaderos a asumir la custodia de su carro y la integridad de los elementos que lo componen.